viernes por la noche feliz fin de semana a descansar un poco y a celebrar el día de la madre pues de la madre la madre mamá elena bendición y las madres y la gran madre provoca cantarle a las madres la canción de la gran madre llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turquial soy como el viento en la miez siento al caribe con una mujer soy así que voy a hacer viva venezuela viva la madre buenas noches compañeros buenas noches compañeros